La Mujer Especial Ese soy yo, la persona que siempre está allí, en el momento en que tú necesitas Ese soy yo, el que comparte contigo el instante, el que es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo, este hombre es tu sincero amigo, este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo, siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante, como tu amigo o tu amante Como tu amante o tu amigo, siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante, como tu amigo o tu amante Como tu amante o tu amigo, siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante, como tu amigo o tu amante Tú, la mujer especial eres tú Y yo, tu amigo o tu amante Hacemos de la lluvia una canción de amantes Y tú, la mujer especial eres tú Un ángel lleno de ternura Y yo, tu amigo o tu amante Que me inspira, que me llena, que me hace feliz Y tú, la mujer especial eres tú Eres tú, mi amor y yo Y yo, tu amigo o tu amante Complemento ideal en tu vida Hoy Alberto, tributo a la salsa colombiana Tú, la mujer especial eres tú Mi universo entero Y yo, tu amigo o tu amante Cuando más me necesitas, soy de ti La mujer especial eres tú Y yo, tu amigo o tu amante Tu eterno amante y amigo